Nos vamos yendo a la última cura. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo, tanto fugaz que es una curda nada más. Mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y no, que en un licor que aturda. La curda que al final termine la función, corriéndole un tenor al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor. No te acude a tu resombo lerdo. No te acude a tu resombo lerdo, barea tu licor y arrea la tropilla de la surda al volcar la última curda. Cérrame el ventanal que arrastra el sol, tu negro caracol de sueños. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Juntame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que te hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en un licor que aturda. La curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Aplausos. 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 Aplausos.